TUR snatch ¡Ay! ¡Ay que nervios! Es tu mapa diferente ahora eh ¡Ay! ¡Ay Dios! No es un mapa diferente ¿Y ahora que hago? ¡Al bosque! ¡Le vea! ¡Le vea! ¡Hay grillos! ¡Grillos malos! ¡Fuera! ¡Le hago un peligro! ¡Al bosque! Grillo malos ¡Soy un experto en matando grillos malos! ¡Quiero ir a hacer! A, a... Aceitunas Me encantan las aceitunas, no es mentira Eh, voy a llamar... ¡Oro! Vale, ahora rezo yo No te preocupes He orado con el oro Oye, la verdad es que... En inglés no tendrá gracia, pero en español es gracioso Para orar necesitas oro Ya, ya paro ¡Corre, corre, corre! Es que los nervios me ponen nerviosa Los nervios... ¿Pagas tú? Sí Seguro que no te da tiempo Prepara el puente, pues... ¡No! ¡No, no, no! ¡Un hacha, sí! ¡Ojo, ojo! Una pasta, la próxima pagas tú, ¿eh? ¡Oh, shit! Pues no tengo... ¿Cuánto? Hay que pagar No sé, lo que haya, lo que toque ¡Hola, hola! ¡Que rompo la pana con el hacha! ¡Que rompo la pana con el hacha! Sí, sí, pero paga, paga ¡Que voy, 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 voy! Oye, esto es un nervio, ¿eh? ¡Me cago el...! ¡Un peli! ¡Un peligro! ¿Qué es esto? ¡Un hombre lobo! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Ja, ja, 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 ja! A lo que estoy bien Paga, paga tú, anda Sí, sí, pago yo, pago yo, no te preocupes No, no La próxima pagas tú, ¿eh? Sí, pero I don't have pasta Pues le vea Ya, estoy en ello Estoy, la mina de un euro es muy chunga, ¿eh? Estoy matando rata, ¿eh? Tío, eso no da pasta a una rata Eh, eh, una, una águila, un grifo, un grifo águila Un grifo caballo ¿Un grifo? Sí ¿Qué? De agua fria, de agua fria Oye, reza Ya Sí, señor, 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 sí, señor Corre, corre, corre Ratas Ratas, leones Fuera Para arriba Para abajo No, no, no Corre, corre, corre Uy, qué pelazo tengo ahora ¿Pelazo? ¿No es pelazo? Sí, ya me verás luego por ahí Eh, Zeta Oye, señor Que, que me lo voy a cargar Allá voy Voy ¿Qué estás en el cartil ya? ¡Crony fucking boss! Sí Me mata Me voy Voy, voy, voy Vámonos dos, vámonos dos ¡Hala, qué pelazo! Espera, hay que rezar Reza una vez más y vamos a por el jefe No tengo pasta Ahora sí te lo digo Pero cero, eh Nada, nada Tengo 120 de pasta Estoy ganando dinero Tengo 260 Vale, vale, ya refío, ya refío ¡Yuhuu! Venga, por el jefe Vamos Vale, voy, voy a curarme Guau, guau, guau Oye, pero no vas a ayudar Sí, voy Voy La ayuda está en camino ¡No! Ese pedazo te da poder Por el poder del pelo peloso ¡No! ¡Ah! ¡Sí, soy un héroe falso! ¡Póndame! Me desuscribo de mi canal Ahora veo Pero, pero tú mira Pero, pero, pero ¡Dani! ¡Dani! ¿No has visto qué pelazo? Pero, pero que parece una chica No te quiero decir nada Yo quiero rejugar Ahí estamos Yo quiero rejugar también ¡Pum, pum, 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 pum Gracias por ver el video